Con el aplauso de todos los que están aquí, vamos a darle la bienvenida. Sin mal vivir. Ay, sí. A eventualmente. A eventualmente. Punta Cana, señorita Claudín. Bienvenida al show El Medio Día, hermosa Morena. Y que ese aplauso también sea extensivo a Magali Feble, que está aquí también. La señora Feble, la gran organizadora. Bienvenida. Ha sido una fajadora y ha entregado toda su calidad humana y profesional para que este certamen pues salga de la mejor manera. Claudín, bienvenida al show El Medio Día. Muchas gracias. Espero que no te sientas un poco incómoda porque aquí hemos hablado todos al mismo tiempo. Somos peores de ahí. Pero por respecto al público y a ti, pues nos hemos controlado un poco. Ah, ¿estoy controlado? Sí, es controlado. Es controlado. De verdad, qué placer tenerte con nosotros. Te felicitamos. Y más que eso, nos sentimos muy bien representados contigo aquí. Muchas gracias, pero a mí es un placer estar aquí. Siempre me ha gustado este show y estar aquí en vivo es un honor. Sabes que me llama mucho la atención de ella, aparte de muchas felicidades. Muchas gracias. Y nuestra querida embajadora, ya República Dominicana, la favorita de mi hija. Pero tú tienes un, o en tu familia, tienen reinas. Es el caso de tu madre. De hecho. Que fue en el 1990, si no me equivoco. Me gustaría que nos hablara un poquito de eso porque vi hasta que te pusiste el vestido o uno de ellos que ella usó en ese momento. De hecho, ese fue uno solo, pero yo usé muchos de los vestidos que mi mamá usó cuando ella participó. Mi mamá y yo tenemos una relación muy estrecha. O sea, yo siempre he querido ser como mi mamá porque ella es una mujer súper empoderada. Y ella es reina de belleza. Y de hecho, esa fue la razón por la que yo me entré al concurso. Yo quise parecerme más a ella y asimilarle más a lo que es mi mamá. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Claudia. ¿Cuál es el dote que tú crees que tienes que las demás, las que perdieron, no tienen? Bueno, yo creo que es un conjunto de cosas. Todas las candidatas tienen todas las cualidades para participar en el Miss Universo. Y por eso es que estaban en el Miss República Dominicana. Pero yo creo que cuando se une mi familia, que es mi apoyo, cuando se une lo que yo represento, que para mí son mis creencias, que yo siempre soy fiel a lo que creo. Y físicamente, y ya intelectualmente, yo soy muy disciplinada, muy respetuosa. A mí me gusta siempre llevar lo que es República Dominicana como lo que es, que es esa razón que tiene la gente. Y eso es lo que yo te quiero transmitirle al mundo. ¿Tu momento más difícil dentro de la premiación, dentro de la preparación? Porque ustedes tenían meses en procesos de disciplina, en muchos talleres. Se formaron muy bien. Cuéntanos de esta parte. Yo creo que la impotencia de que tú no sabes qué va a ocurrir, nunca. Estás en el concurso, tú te preparas, estudias, haces ejercicio, tienes todos tus atuendos. Pero tú, independientemente de cuándo tú te prepares, tú no sabes cuáles son los resultados. Yo creo que esa fue la parte en la que... Sí, yo todavía estuve emocional. Esta mañana mi tía me estaba hablando, me estaba felicitando, yo me puse a llorar otra vez. ¿No lo crees? Sí me lo creo, pero yo quiero utilizar esta oportunidad. O sea, yo quiero aprovecharla al máximo. ¿Qué mejor sería el mensaje que tú llevarías a todas las jóvenes dominicanas en este preciso momento que te están viendo, cuando tú acabas de lograr uno de tus sueños? Yo les diría que sean ellos mismos, que se mantengan fiel a sus creencias, que se mantengan fiel a las personas que están más cerca de ellos, que por ejemplo en mi caso es mi familia. Y eso, seguir adelante no importa qué. Ok, Ivonne, ¿tiene una pregunta? Sí, una pregunta, porque se trata de jóvenes y se trata de, bueno, una persona que en el mundo tendría que explicar qué pasa con los jóvenes en República Dominicana. Y te ofrezco el dato de que un 63% de las jóvenes de este país, ni ni, y casi un, vamos en un 40% de las jóvenes también, adolescentes embarazadas. Con esas dos situaciones, ¿cómo manejarías? ¿O tú crees que eso es algo que podríamos nosotros mostrar y tratar de mejorar? Y tú desde ese rol, ¿qué harías para que eso pueda cambiar respecto de tus iguales jóvenes? De hecho, mi proyecto social se trata sobre eso. Es sobre la prevención del matrimonio infantil y la concientización sobre la tasa de embarazos en adolescentes. Actualmente yo utilizaría el poder que tiene esta banda de mi República Dominicana Universo. Si la organización me lo permite, trabajaría junto con ellos, obviamente. Y de hecho yo estoy armando un proyecto más grande de lo que estaba haciendo, porque antes yo iba de institución a institución a concientizar. Ahora yo estoy pensando, si la organización me lo permite, vuelvo y repito, en abrir una fundación. Una pregunta. Si ganas la corona, si lo logras, de mi universo, ¿qué va a pasar después de ahí? O sea, porque siempre hay una meta, hay una... hay algo. Entonces, un propósito. ¿Cuál es el tuyo? Mi propósito siempre ha sido representar a mi país. Utilizando la banda en un concurso de belleza y ser la soberana de la belleza dominicana, o de otra manera, dándole al público, a República Dominicana, un aporte de mi parte. Entonces, ese es mi objetivo, ser para República Dominicana alguien. Nosotros tenemos que resaltar también el trabajo de nuestro productor Iván Ruiz, que fue excelente. Usted podrá tener o estar de acuerdo o no con él en cuanto a algunos criterios, pero definitivamente Iván tiene la experiencia y la pericia para llevar este tipo de evento y vamos a generar un aplauso para él. El aplauso para nuestro creativo Iván Ruiz, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, Iván. Necesaria para realizar este y cualquier evento de esta magnitud con calidad y profesionalismo, como le caracteriza mi pregunta para ti, mi amor. Esta fase de preparación en algún momento te ha llevado a pensar e incursionar en los medios de comunicación. Claro que sí. Los medios de comunicación, he aprendido a amarlos a través del concurso, de hecho. A mí me fascina. Esto que yo estoy haciendo ahora mismo, de estar aquí, socializar, Chanti nos había hablado backstage a todas las candidatas sobre lo que significa ser parte de este mundo y a mí me encantó todo lo que ella dijo. Así que sí, claro. Qué linda. Mira, déjame resaltar algo. Tengo que decir que ella solo tiene 18 años, señores. Esa expresión que ustedes escuchan, ese manejo, esa fluidez, esa soltura de esta Miss es apta para llevar esa banda que lleva en el día de hoy, representándonos en República Dominicana. Muchos estarán de acuerdo, no les gustará otra que uno, pero ya tenemos nuestra representante y ahora todos somos unos y hay que apoyarla, porque esa corona de Miss Universo hay que traerla. Se rompe el molde contigo en los concursos de belleza en la República Dominicana. Yo soy muy observador. Trabajé muchos años preparando a las que posiblemente iban a ser reinas de belleza. Tu fluidez, tu trabajo y sobre todo tu personalidad no nos va a dejar caer o no nos va a dejar quedar mal en playas extranjeras. ¿Qué dirías de la República Dominicana en un país de Europa donde no nos conocen? Yo diría que República Dominicana lo tiene todo. Todo dominicano sabe que aquí tenemos minas, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos todo lo que puede tener una tierra. Y sin embargo, los 6 millones de personas son testigos, de visitantes que recibimos al año, son testigos de que nuestro principal activo es la gente, que es cálida y alegre. Se me pararon los pelos. Se me pararon los pelos cuando el colega Miguel Ángel Herrera formuló la pregunta que yo te iba a formular. Sin embargo, tendrás que pensarlo bien para decir en el extranjero, este es el mejor país del mundo. Claro. Porque hay cosas que no son buenas. Sí, pero es su país y ella lo representa. No, no, pero hay cosas que no son buenas. Es su país y ella lo representa. Y una embajadora tiene que luchar para enmendar los errores que tenemos. Bien. Entonces, finalmente, Gray. Finalmente, Gray. Mira, primero felicitarla, porque con 18 años y tener ese desenvolvimiento indica que tienes valores fundamentales de la educación en el hogar, se nota. Pero te quiero preguntar, porque esto es una larga tarea de aquí a Miss Universo y si ganas la corona internacional, entonces se complica tu agenda. ¿No hay una preocupación en tu entorno familiar, en ti misma, de la continuación de tus estudios? Porque apenas con 18 años, me imagino que apenas estás iniciando la carrera universitaria. Y así es. O si la iniciaste ya. Sí, ya yo la inicié. Estoy estudiando diplomas y servicios internacionales. Y con respecto a su pregunta de la continuación de mis estudios, yo me tomo eso muy en serio. Y yo sé que la organización de Miss República Dominicana también se enfoca en desarrollar a sus reinas. Y eso no me preocupa, honestamente. No te preocupa. Vas a seguir estudiando. No, yo sé que yo voy a seguir estudiando. Esa es una meta, ese es un propósito que yo tengo que no lo voy a dejar. Bien, pues nosotros queremos agradecerte que hayas estado aquí engalanando este set. Y con un aplauso de todos ustedes. Aplausos para nuestra reina. Para nuestra bella. Hola, Julio. Julio, aprovechándose de su calidad de presentador. Qué representado estamos. El show sigue saliendo para todos. Y usted aprovechándose de su calidad de televidente, viendo a nuestra reina. Y como es natural, las felicitaciones a la gran organizadora, Magalys Febles. Excelente presentación. Miss Universo RD 2019. ¡Qué ahí nuestra reina! Claro. Gracias a todos los patrocinadores. Gracias a nuestros invitados nacionales e internacionales que nos acompañaron en esta entrega. Gracias a todos los patrocinadores.